Hola maravillosa gente de Youtube en esta ocasión les contaré dos leyendas muy buenas que vi por ahí en mi opinión son muy entretenidas xd y bueno sin más relleno que comience el chiste de esta ocasión. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? El oso panda porque está en blanco y negro jajaja espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa bueno que comience la leyenda. En diferentes localidades del municipio Rafael Urdaneta, sobre todo en la aldea Las Lajas, desde hace muchos años se ha oído la leyenda de la gritona que aparece en las cercanías de la quebrada la cocorroca. Cuenta la historia que una mujer que vivía en el sector, al quedar embarazada y dar a luz, ahogaba a sus hijos en las aguas de la quebrada. Cuando hizo esto con el cuarto hijo la pena no la dejó vivir y murió ahogada. Desde entonces varias personas por las noches escuchan gritos desgarradores de una mujer que causan miedo y escalofrío. También dicen que cuando la mujer está furiosa provoca crecidas en la quebrada desbocándola de su cauce. Sus principales víctimas han sido los arrieros quienes tenían que atravesar estos caminos a altas horas de la madrugada para llevar sus cargas a los mercados de delicias, Rubio y San Cristóbal. Los hombres que han tenido la desafortunada experiencia de verla la describen como una mujer alta de larga cabellera negra, su rostro es una calavera que emite fuego por los ojos, sus ropas son negras y desgarradas, a sus pies una jauría de perros negros de ojos rojos la muerden. El propósito de este espanto es matar a las personas que alcanza, quienes se han logrado salvar es gracias a escapularios que ahuyentan a la gritona. Los pobladores saben que si la mujer grita no se le debe contestar, pues de inmediato aparece a buscar a quien lo hace. En el poblado Las Lajas existe otra versión de esta leyenda que refiere la experiencia de un hombre que se levantaba muy temprano a realizar de madrugada queso para vender en el mercado municipal. Una madrugada, por tiempo de cuaresma, cuando iba por el camino real en el sector llamado pabellón, escuchó unos gritos aterradores, que lo llenaron de espanto. Allí estaba una mujer, con vestidos rasgados, pelo negro y muy largo, y ojos que arrojaban fuego. El hombre huyó despavorido, ante la terrible aparición. Se dice desde entonces que la gritona se aparece por tiempos de cuaresma y semana santa a viajeros intrépidos que van en búsqueda de dinero, o a vender algo en el mercado, y pasan por esos senderos de pabellón. Era una noche cálida y apacible, cuando Ernesto, un acaudalado hacendado de la Patagonia, salió a dar una vuelta en su caballo para revisar sus tierras. Lo único que se escuchaba en medio del paisaje eran las pisadas del equino y su propia respiración. Nadie se atrevía a ir a robar sus cultivos, desde que hacía aquellas rondas nocturnas. De pronto. Ernesto escuchó un ruido que lo sobresaltó, pero cuando se dio la vuelta no encontró a nadie. Qué raro, pensó, juraría que. No le dio tiempo de seguir el hilo de sus pensamientos, pues de pronto, sintió unos brazos helados que lo abrazaban por la espalda y cuando miró por encima de su hombro, se encontró con la esquelética figura de una mujer vestida de negro y con un tupido velo que ocultaba su rostro. A través del encaje, sus ojos refugían como dos brasas de fuego, iluminando una cara que era de puro hueso. Ernesto soltó un alarido de horror, su caballo se encabritó y lo último que vio antes de caer y perder la consciencia, fue la silueta de aquella aparición flotando por encima de su cabeza. A la mañana siguiente, el hombre se despertó en su habitación con la frente vendada. Su capataz lo había encontrado inconsciente en medio del campo, de madrugada, por lo que había ido rápidamente en busca de ayuda para trasladarlo a la casa. Don Jorge se sintió muy aliviado al ver que por fin había despertado. Qué susto nos dio. Ya ve porque le advertí que no saliera a cabalgar de noche, el campo es peligroso, jefe. No fue el campo, repuso Ernesto, me pareció ver a una mujer, sentada en mi caballo salió de la nada. Esa jefe, es la viuda y siempre se aparece a los hombres que andan solos de noche. ¿La viuda? Sí, dijo el capataz. Verá, muchos años atrás, se dice que habitaba en Argentina una hermosa mujer que había encontrado al hombre de su vida. Los dos estaban muy enamorados y se casaron para vivir felices. Y así lo hicieron por un tiempo, hasta que el esposo de la muchacha falleció, a causa de una misteriosa enfermedad. Y ella sintió tanta pena, que se dejó morir consumida por la tristeza. Ernesto no daba crédito a lo que estaba escuchando. Dicen que desde entonces la viuda no puede descansar en paz y sigue buscando en este plano al hombre que alguna vez amó. Es por eso que intercepta a cada jinete o caminante que encuentra solo por el camino. Siempre los abraza para comprobar que son la persona a la que busca. Pero cuando se da cuenta de que no es así, una furia terrible se apodera de ella y casi nunca hay salvación para su víctima. Usted ha tenido mucha suerte. Si la viuda lo encuentra de nuevo, podría no dejarlo escapar. Desde aquel día, Ernesto dejó de salir al campo por las noches, traumatizado por aquel encuentro sobrenatural. Y un saludo para Alberto Navarro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!